Te vi en aquel lugar, tú no me viste a mí, y no te pregunté qué tú hacías allí. No te esperaba ver con un nuevo amor, y aunque te quiero aún, no pidas mi perdón. Devuélveme el amor que yo te prometí, devuélveme mi amor para siempre. No quiero explicación, no vengas a mentir, devuélveme mi amor por ti. No quiero hablarte más, no hay nada que decir, me enfrento a la verdad, que ya tu amor perdí. Un día entenderás que no hay por qué fingir, no guardo algún rencor, que seas muy feliz. Devuélveme el amor que yo te prometí, devuélveme mi amor para siempre. No quiero explicación, no vengas a mentir, devuélveme mi amor por ti. Tu amor no vale la pena, ni olvidar, ni siquiera me interesa tu amistad. Devuélveme el amor que yo te prometí, devuélveme mi amor para siempre. No quiero explicación, no vengas a mentir, devuélveme mi amor por ti. No quiero explicación, no vengas a mentir, devuélveme mi amor por ti. No quiero explicación, no vengas a mentir, devuélveme mi amor por ti. No quiero explicación, no vengas a mentir, devuélveme si beforeurer el amor, por ti, devuélveme mi amor por ti. Gracias por ver el video.